Mi nombre es John Jairo Vázquez Largo, soy ingeniero de sistemas y estoy a cargo de la oficina de registro y matrícula. Básicamente la oficina de matrícula cumple una función misional que es la de mantener la historia académica actualizada de todos los estudiantes y recibir prácticamente desde los aspirantes hasta llegar a los egresados de la universidad, tanto en pregrado como en posgrado. Esta oficina que le aporta a la universidad para los aspirantes, los que quieren ingresar tanto a los programas de pregrado como posgrado, nosotros les mostramos la convocatoria, les damos la información que requieren. A veces tenemos acá unos boletines o tenemos unos avisos que le sirven mucho a la comunidad para estar enterados de las fechas de cada una de las convocatorias. El otro proceso que sigue después de que los aspirantes se inscriben ya son los admitidos. Con los admitidos entonces les damos la bienvenida, una bienvenida especial a la universidad, les damos información sobre el proceso para que ellos puedan legalizar la matrícula y adicional les recibimos entonces la documentación que es la base con la cual se calcula entonces la matrícula en la universidad.